5 catorceavos, ¿cómo se escribe? Empezamos con el número que aparece al comienzo que se escribe tal como está. Ahora, catorceavo, buscamos en el cuadrito, por ejemplo, onceavo significa once debajo. Así que catorceavo, catorce debajo porque proviene del número catorce. Listo, 5 catorceavos, es decir, lo que está al comienzo, el número que está al principio, ese siempre va arriba. Gracias por ver el video.